Entonces, es un trabajo un poquito difícil, ¿verdad? Pero es muy bonito, me gusta trabajar con ellos. Mi experiencia es como he desarrollado bastante paciencia con ellos, a entenderlos, aprendo mucho de ellos. Y cada día como es un nuevo reto para mí, ¿verdad? Poder ayudarles a ellos a que también ellos puedan aprender cada día. Al principio fue muy difícil para mí porque es una clase muy grande con más de 30 niños y nunca me escuchaban, ¿sí? Especialmente cuando no hablas correctamente español. Pero ahorita, después de algunas semanas, me siento un poquito más segura. Con los niños, la señora Gisela y yo compartimos el trabajo. Y entonces enseño un poquito también. Pienso que es más difícil en las clases con los niños más pequeños porque no tienen mucha paciencia y quieren correr todo el tiempo y quieren gritar todo el tiempo. Y pienso que con la clase, con los mayores, es un poquito más fácil porque escuchan más y entienden por qué están en la escuela. Yo tengo algunos libros que hay en la escuela y con esos libros preparo la clase, un poquito de antes. En ciencias naturales, si no tiene que ver usted, en el diario, pero también lo tiene que ver en matemáticas. Usted tiene derecho a aprendérselos en los números. ¿A qué? ¿Van a ser usted? ¿Qué hace, verdad? O sea, le digo yo no vaya a salir al recreo ahorita y se queda aquí sentado y ahí no vaya a salir. ¿Eso le digo yo? ¿No? ¿Usted tiene derecho? ¿Es como ahorita? ¿De ti tiene derecho o qué? ¿A qué? Vamos a dar una subcarta, ¿verdad? ¿Usted tiene derecho a qué? ¿A cómo se llama ese derecho, Miguel? A ver, ¿sí? ¡Sí! Bueno, entonces, estos mensajitos los vamos a colocar aquí adentro, los vamos a pegar, para que todos vayan creyendo qué fue lo que hicieron, ¿verdad? Vamos a recordar en esto qué fue lo que ustedes, cada uno de ustedes decidió, y lo vamos a practicar siempre. Les voy a leer un cuento. Al principio me costó un poquito adaptar, el ambiente es diferente a los lugares en donde yo he trabajado, pero me gustó mucho porque se le apoya bastante al niño, hay muchas actividades, y pues hasta ahora ya me siento mejor, me siento ya en ambiente. Siempre en cada clase pues tenemos temas diferentes en los cuales les hablamos a los niños cómo tienen que hacer valer ellos sus derechos, pero junto con ellos también saben que a la par de sus derechos siempre va una responsabilidad de ellos. No pueden exigirse, ellos también lo cumplen. Se apoya bastante, como dije, a los niños, a los que de verdad necesitan, porque sí se ve la necesidad que ellos tienen, y se les apoya tanto a los papás como a ellos, y eso tal vez los anima a seguir adelante, como si les levantaran ese ánimo que ellos tienen, que tal vez muchas veces se mueren ellos por lo mismo, porque no se les rida la oportunidad de seguir. Sí, si no, a cuándo en ella aprendo cada día, sobre todo si mi maestra es... A pesar de la labor llevada a cabo por el centro formativo, era inevitable que cada año surgieran nuevos niños en la calle. Por eso, en 1999, se abrió una casa únicamente dirigida a atender a estos niños. El hogar abierto funciona como apoyo al centro formativo de Las Rosas, y es una especie de centro de emergencia, donde se les da alimentación y una cama segura a los niños. Además, los chicos que viven aquí de forma más o menos permanente, reciben diariamente atención educativa, psicológica y recreativa. El hogar fue concebido como un espacio transitorio para que los niños o adolescentes regresen más tarde con sus familias o busquen una salida para su situación. Por supuesto, es una casa opcional y abierta a todo. No, 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 no. Ya no, 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 no. ¿Y qué andas haciendo entonces? Trabajando. Ah, sí, ya llevo una semana. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Pero si te encontras a tus amigos otra vez? ¿Qué? No. ¿No qué? Ya no. Si, el primer paso es lo que, o sea, el inicio es lo que cuesta, pero ya cuando aprendes a vivir las cosas de otro fondo, ¿no? Ah, sí. Cuando ya estás sobre, pues ya cuando estás un poco más despejado, pues, de la mente, ya puedes como pensar mal las cosas, ¿no? ¿Te contamos cuándo te sentís? Bien. ¿Sí? Vale, es que no calarte, amén. Ajá. Ya más o menos bien. ¿Sí? ¿Al principio qué? Costó un poco. ¿Por qué qué? Costó dejarnos, pero ya llevo una semana ya. ¿Dónde estás durmiendo ahora? En el hogar abierto. ¿Y bastantes personas que viven ahí? Quince. ¿Quince personas? Quince que viven, duermen allí todos los días y comen todos los días allí. ¿Y cómo te tratan allí? Bien. Sí. ¿El otro año vas a empezar la escuela? Sí. ¿Y quieres empezar la escuela? Sí. ¿Entonces este año qué vas a hacer hasta el año que viene trabajar? Sí. ¿Y qué trabajo? ¿Qué estás haciendo? Llamando caras. ¿Cómo? Llamando caras. Qué bueno. Sí. 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 La semana en Xela ya conoce, aunque solo sea por los habituales carteles en los comercios, de las caminatas y excursiones que este grupo de jóvenes organiza semanalmente. El vínculo que une a Quetzaldeckers con EDELAC es una especie de programa de autosostenimiento. Todos los ingresos recibidos de los viajeros de las caminatas van a ser un programa de autosostenimiento.